¿Cómo fue que un grupo de guerrilleros lograron gobernar El Salvador por 10 años y ahora su organización está al borde de la desaparición política en El Salvador? Todo el pueblo luchaba por una causa justa. Entonces yo dije, me voy a incorporar a filas de cualquier organización. Todo eso se lo contaré en este video, pero antes veamos un poquito de historia. Después de 11 años de guerra justa, de guerra popular, de una guerra que es prolongada, que es cruenta, está demostrando a este pueblo su enorme heroísmo. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en dos frecuencias cercanas a los 7 MHz, en la banda internacional de los 40 metros. Esto significó un golpe estratégico para el gobierno. Así otros golpes, como por ejemplo el puente Estagua. El FMLN fue creado el 10 de octubre de 1980 como un organismo de coordinación de las 5 guerrillas de izquierda que participaban en la guerra civil salvadoreña, bajo el eslogan de Hacemos Más por la Gente, al mismo tiempo que derrumbaban puentes y que mataban vacas. El 10 de octubre de 1980, las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí, el Partido Comunista de El Salvador, el Ejército Revolucionario del Pueblo y la Resistencia Nacional, a los que dos meses más tarde se uniría el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, conformaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo surge este grupo de guerrillas? ¿Qué buscaban este grupo de guerrillas? ¿Qué consiguieron y cómo lo consiguieron? Inundaban las calles del país, confrontando y desafiando de manera directa la represión de la dictadura. Así se llegó al 10 de octubre de 1980, con la conformación del movimiento guerriero, al que muchos calificaron como el mejor organizado y audaz del siglo XX. Defundiendo la pregunta de cómo surgen estas cinco guerrillas, es importante saber lo siguiente. De las cinco organizaciones, solo una quedaría fuera del FMLN, la llamada ERP o Ejército Revolucionario del Pueblo, en cuyas filas estaba el poeta Roque Dalton. Muchos de ustedes han de conocer a Roque Dalton y cuál fue su final. Roque Dalton fue ejecutado por el alto mando de las ERPs, pero una de las condiciones para fundar el FMLN era que la ERP no quería que las ERPs estuvieran en esa organización, pero no contaban con que Fidel Castro solicitaría personalmente que las ERPs fueran incluidas en la organización conocida como FMLN. La primera acción del FMLN fue el 10 de enero de 1981, en la llamada ofensiva final contra la Junta Revolucionaria. La ofensiva no logró sus objetivos. Al contrario, estuvo muy lejos de alcanzar los objetivos que se había planteado la comandancia del FMLN. Y la guerra no tuvo más que continuar por más de 10 años hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Y es que de todas las organizaciones que conformaban el FMLN, había una que sí pensaba buscar tomar el poder por la vía democrática. Sí, ese era el partido comunista liderado por el célebre Chafik Handal, que ya no está con vida, pero que dirigió a esa organización hasta llevarla a convertirse en un partido político. ¿Pero qué buscaban estas organizaciones llamadas FMLN? Bueno, ellos buscaban establecer un gobierno social revolucionario para poder implementar todas las ideas que habían adquirido tanto en Rusia como en Cuba y en Vietnam, para poder convertir a El Salvador en un satélite de esas ideas aquí, en Latinoamérica, siguiendo los pasos, obviamente, de la sandinista Nicaragua. Es un problema complejo que tiene a su base raíces profundas. La crisis en El Salvador tiene a su base una injusticia social y económica. La crisis en El Salvador tiene a su base la injerencia directa, cada vez más descarada, de los Estados Unidos en el problema salvadoreño. El FMLN liberaba batallas en Santa Ana, Sonzonate, San Salvador, Usulután, San Miguel, Ciudad Arce, Morazán y Chalatenango, y también lograron obtener importante infraestructura de guerra, así como los talleres de fabricación de armas, donde ellos preparaban todo tipo de equipos para poder hacerle frente a todas las armas que le entregaba el gobierno de Estados Unidos al gobierno de El Salvador. Tenían también hospitales propios donde atendían a todos los heridos. Tenían también radios, una de ellas establecidas en Morazán, que se llamaba Radio Venceremos, y adivinen quién trabajaba en esa radio. Sí, el periodista del diario de hoy, Paolo Lourdes, que tiempo después pasó de ser de izquierda a ser un gran defensor de las pandillas en la derecha. ¿Y quiénes eran las principales cabezas de estos grupos armados, llamado FMLN? Bueno, para empezar tenemos al ya conocido Chafik Handal, alias Comandante Simón. Tenemos también a Francisco Jobel, alias Roberto Roca. Tenemos también a Joaquín Díalobos, que su nombre real es René Cruz. Y también Salvador Sánchez Serén, cuyo nombre de pila en la guerra era Leonel González. Esta fue la comandancia del FMLN hasta el año 1992. Sí, aquella comandancia que dirigió los enfrentamientos en contra del ejército de El Salvador y que derivaron en la muerte de más de 120.000 salvadoreños inocentes. Pero lo importante de mencionarles a todas estas personalidades es cómo se desarrolló la historia posteriormente. De la comandancia saldrían los principales candidatos a la presidencia de la república por parte del partido FMLN cuando éste ya ingresó a la vida política en El Salvador. Y es que hay un aspecto bastante importante de poder aclarar por qué el FMLN luchaba, pero cuál fue el detonante que avivó esa llama de la violencia en El Salvador. Bueno, en el año 1982, el fundador de los Escuadrones de la Muerte, fundador también del partido ARENA, el mayor Roberto Davison, fue nombrado como presidente de la Asamblea Constituyente, aquella asamblea que se encargaría de crear y redactar la constitución que aún está vigente en El Salvador. Sí, esa constitución que nos toca cambiar para poder actualizarla a los tiempos de hoy. Este movimiento no le gustó al FMLN, quien arreció los ataques hacia el gobierno y hacia el ejército, alargando así por más de 10 años el periodo de guerra. ¡No! ¡No, André! ¡No! ¡No! Y es que después de más de 10 años de guerra civil, se llevaron a cabo en México, en Chapultepec, los mal llamados Acuerdos de Paz, porque todos sabemos que los Acuerdos de Paz solo fueron una treta para engañar al pueblo salvadoreño y hacerle creer que estos partidos políticos por fin trabajarían juntos por el desarrollo de El Salvador. Pero todo eso ya sabemos que es una gran mentira. Con discursos y con sus firmas como testigos de los Acuerdos de Paz, en aquella ceremonia histórica en el Castillo de Chapultepec, cuatro mandatarios de aquel entonces, de países que jugaron un rol trascendental de acompañamiento para alcanzar tales acuerdos, México, Colombia, España y Venezuela. Al finalizar las reuniones de los Acuerdos de Paz, el FMLN dio un paso muy importante. Fue declarado como partido político y así da inicio a su vida política en El Salvador en el año 1992. Y es que uno de los acuerdos importantes firmados era que el FMLN debería disolver las cinco guerrillas que conformaban el bloque convertido en FMLN. Sí, para esto debió crear una comandancia o lo que se conoce ahora como comisión política. Pero ¿quiénes eran parte de esa comisión política? Estoy seguro que más de alguno de ustedes ya conoce estos nombres. Salvador Sánchez Serén, Orestes Ortés, Nidia Díaz, Medardo González, Lorena Peña y Shafik Handan. Bajo la dirección de esta comisión política, el FMLN logra sus primeros 21 diputados en la Asamblea Legislativa. Pero a los pocos meses, el partido se fracciona y siete de esos diputados se salen del FMLN y se unen a diferentes ramas políticas que no lograron sobrevivir. Entre ellas, el CD de Rubén Zamora. Ya todos sabemos quién es Rubén Zamora. Para el año 2004, el FMLN da un paso diferente. Eligen a Medardo González como su coordinador general para guiar la transformación del FMLN como un partido político con una estructura y un pensamiento hacia el futuro. Pero a esto se suma el movimiento creado por Oscar Ortiz, siempre dentro del FMLN, que no estaba de acuerdo con la dirigencia y este caso se ha expulsado del FMLN. Y es que después del FMLN haberse convertido en un partido político, comienza aquella lucha ahora en el ambiente electoral con las reglas que ya había establecido el partido Arena y la derecha empresarial en El Salvador. Y el FMLN no tuvo el valor de poder crear o combatir esas reglas que Arena ya había establecido y no le tocó nada más que amoldarse a las condiciones del partido de derecha. Es así como en 1994 el FMLN presenta a su primer candidato a la presidencia. Sí, en este caso era el ya conocido Rubén Zamora que ahora resulta que en el 2024 lideraba la unificación de todos los partidos políticos de derecha y de izquierda en El Salvador para poder competir en contra del presidente Nayib Bukele. Rubén Zamora fue derrotado terriblemente por Calderón Sol en esas elecciones del partido Arena. Para el año 1999 el FMLN llevaba a otro candidato, uno más radical todavía. Llevaba a Facundo Guardado y este perdió también contra Francisco Flores del partido Arena. Y es que todos pensaban que el FMLN iba a cambiar de estrategia pero para el año 2004 después de haber perdido las dos elecciones anteriores el FMLN lleva a Chafik Handal como su candidato a la presidencia perdiendo contra Arena con un margen del 57% de los votos. Ahí es donde el FMLN decide cambiar de estrategia. Ahí es donde el FMLN reconoce que ninguno de sus comandantes iba a llegar a ser presidente. Bueno, eso es lo que se creía hasta ese momento y decide llevar para el año 2009 en un momento muy sorpresivo y en una decisión bastante inédita el FMLN decide llevar a un presentador de televisión conocido como Mauricio Funes Cartagena como su candidato a la presidencia por primera vez. Sí, el FMLN había decidido llevar a un outsider que había prometido lavarle la cara al partido FMLN y logran ganar la presidencia con el 51% de los votos. Aquí está la palabra de Dios que guiará a todos y cada uno de mis actos de gobierno. Esta es la constitución de la república. Seré su esclavo porque ella es garantía de paz, libertad y democracia. Y este es mi lapicero personal con el que solo firmaré decisiones de gobierno que favorecerán al pueblo salvadoreño especialmente a los más humildes y necesitados. Pero en el fondo del FMLN no estaban contentos con tener a un outsider como presidente. Surgieron las riñas entre Mauricio Funes y la cúpula del FMLN. Para las siguientes elecciones el FMLN decidió que otra vez pondrían a un comandante como candidato a la presidencia. Y en este caso llevaron al vicepresidente de Mauricio Funes a Salvador Sánchez Serén como su candidato a la presidencia ganando por una cantidad de 5 mil votos al entonces candidato a la presidencia del partido Arena Norma Noel Quijano quien años después sería desaforado por la bancada de nuevas ideas. En estas elecciones el país claramente se dividió más que nunca. El FMLN comenzaba así su declive. El declive que muchos habían anunciado por las malas administraciones del FMLN en los 5 años que gobernó Mauricio Funes. En el gobierno del expresidente Mauricio Funes se dieron graves actos de corrupción e indignantes actos de corrupción donde se extrajeron fondos públicos por un orden aproximado de 351 millones. ¿Pero qué sucedió en los 10 años de que gobernó el FMLN El Salvador? Sendos casos de corrupción que vamos a conocer ahorita mismo. El FMLN olvidó la lucha social y se convirtieron de la noche a la mañana en empresarios exitosos y en millonarios dejando atrás las casitas de cartón que ellos mencionaban cuando combatían en la montaña. Sí, después de comer cozuco, ratas y culebras en la montaña pasaron a comer y degustar deliciosos banquetes en los restaurantes más finos de El Salvador y del mundo entero. Olvidaron que era combatir en la montaña, dejaron atrás a sus compas de lucha y se mudaron a los mejores residenciales de San Salvador también comprando lujosas mansiones en todo el país y en muchos casos hasta sacaron el dinero de El Salvador. Mauricio Funes al terminar sus 5 años de presidente ya tenía más de 20 propiedades. Tenía un arsenal de armas y relojes caros incluso hasta llegó a tener una estatua un busto realizado con su propio rostro. Vea que bonito. Y es que el FMLN prometía ser un gobierno del cambio, prometía ser un gobierno totalmente diferente, prometía ser un gobierno que por fin escucharía al pueblo salvadoreño y daría marcha a aquellas transformaciones que los salvadoreños habían esperado por mucho tiempo, entre ellas devolverle la seguridad a los salvadoreños. Desde el año 2009 al año 2019 El Salvador vivió su peor momento social, Sí, más de 44 mil salvadoreños perdieron la vida y más de 32 mil salvadoreños desaparecieron en los gobiernos del FMLN producto de la violencia generada por las pandillas Barrio 18 y MS. Y todos pensaban que el FMLN enfrentaría a las pandillas con toda la fuerza que los caracterizaba cuando ellos eran una guerrilla. Al contrario, los altos mandos del FMLN decidieron optar por otra estrategia. Sí, la estrategia de darle la espalda al pueblo salvadoreño y negociar con las pandillas. Producto de esto, el ministro de la defensa Munguilla Payés se encuentra en prisión por haber negociado con las pandillas y Mauricio Funes ha sido acusado en juicios por proporcionar privilegios y fiestas a las pandillas y sobre todo liderar una tregua entre las pandillas que no solo le dio la espalda del pueblo salvadoreño sino que también generó un alza en los homicidios en los siguientes años. A pesar que el FMLN prometía hacer un gobierno del cambio, un gobierno diferente, tiempo después logramos saber que el FMLN no llevó a cabo ninguno de los cambios que prometieron, al contrario, han sido acusados en casos enormes de corrupción y yo les quiero detallar algunos. La partida secreta de Mauricio Funes de la cual sustrajo más de 350 millones del Estado en bolsas negras del banco hipotecario. Sí, para poder comprarse aviones, pagarse todos sus excesos, sus amantes y sus viajes y sobre todo su futura estadía en Nicaragua. También el FMLN ha sido acusado de poder recibir sobresueldos a todos los niveles del Estado. Muchos de esos casos ya se encuentran siendo judicializados en el sistema de justicia de El Salvador y tampoco faltó la acusación por parte de Estados Unidos de incluirlos en la lista Engel por funcionarios corruptos. Sí, ambos presidentes del FMLN han sido incluidos en esta lista, pero ya es muy tarde. Ambos se encuentran viviendo y disfrutando de su vida en el país de Nicaragua, asilados gracias al dictador de Daniel Ortega. Y es que el FMLN parecía tenerlo todo. Tenían el apoyo de los salvadoreños, tenían la confianza de más de 1.5 millones de salvadoreños que salieron en la elección de Mauricio Funes a darle un voto de confianza. Pero, ¿qué sucedió después del primer gobierno de Mauricio Funes? Con una cantidad similar de votos llega también Salvador Sánchez Serena a la presidencia, prometiendo llevar a cabo los cambios que Mauricio Funes no ejecutó en su presidencia. Como comandante, el jefe de las fuerzas armadas pido un respeto respetuoso, respeto respetuoso. Utilizó algunas palabras el presidente que no son propias de un presidente de la república. El Facebook, aquí te la entrego, está en blog, está la página web www.fml.n.org. es salvador ya. Vaya cosa, vaya presidente que tenemos preservarles el subsidio al agua a las personas que consumen hasta 99 kilowatts. Para mí lo más impactante de este día es un día de víspera de un acontecimiento histórico en El Salvador como es la beatificación de nuestro mártir el obispo Monseñor Ribera, perdón, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Y es aquí como comienza el declive del FMLN. Salvador Sánchez Serén se encarga de esconderse por cinco años. Pasaba todo su tiempo en el país de Cuba haciéndose unos chequeos médicos y nunca le daba la cara al pueblo salvadoreño. Al contrario, era la comisión política del FMLN la que les mencioné antes la que tomaba las decisiones de cómo debía gobernarse El Salvador. Pasamos de tener un presidente a tener una cúpula que se encargaba de dictar todas las órdenes en El Salvador. Sí, justo como lo hacían en el tiempo de la guerra. Pero eso no tardó en ser un desastre. El pueblo salvadoreño comenzó a desencantarse del FMLN y el pueblo salvadoreño comenzó a exigirle al gobierno del cambio aquellos cambios que realmente prometieron y que nunca pudieron llevar a cabo. Y es que el FMLN tras diez años acomodados en el poder y de haberse vuelto empresarios exitosos millonarios de la noche a la mañana comenzaron a darse cuenta de una realidad. Y es que se acercaba a un joven que provenía de la fila del FMLN con ideas diferentes, con ideas nuevas y con el apoyo de la gran parte de las bases juveniles del FMLN. Sí, estamos hablando del alcalde de Nuevo Cucatlán Nayib Armando Bukele Ortez, quien fue expulsado del FMLN en el día de fundación del FMLN. Qué importante que el FMLN, haciéndole caso a Noriso Funes, escogiera el 10 de octubre para poder expulsar a Nayib Bukele y no llevarlo como candidato presidencial. Yo mismo hablé con algunos dirigentes del FMLN estando ya acá en Nicaragua y les dije no, ustedes no pueden llevar a Nayib Bukele como candidato a la presidencia de la república después de las barbaridades que ha dicho. Y emitió la sentencia declarando que el señor Nayib Armando Bukele Ortez es culpable. Años después logramos conocer que esta maniobra fue producto de las decisiones que tomaba la comisión política y el expresidente Mauricio Funes para poder impedir que Nayib Bukele participara como candidato a la presidencia. Única y exclusivamente porque Nayib Bukele los había ido a criticar en Washington diciendo que no había presidente en El Salvador. Pero Nayib Bukele había dicho la verdad. El Salvador tenía años de no tener un presidente que diera la cara. Un presidente que estuviese al frente y tomara las riendas del país. Un presidente que había dejado todas sus funciones delegadas en una comisión política del FMLN que no hacía nada más que enriquecerse a ellos mismos. Si idea y nos sentamos es obligación mía y de mi gobierno trabajar por eso le guste a algunos o no le guste solo son 50 municipios los que tenemos con dificultades. En la mayoría de los municipios la vida es tranquila. ¿Qué? Oiganme no a ver a ver que alguien me explique pero eso no es todo vean esta otra escena el 98% de nuestras niñas y niñas ¿Qué es eso? ¿Qué alguien me explique? Vean esta escena desde aquí de San Vicente a la plaza de la plaza del García Flamenco y qué bruto póngale cero ¡Horrible! ¡Horrible! Y es que entre el año 1994 y el año 2018 el FMLN tuvo entre 21 y 35 diputados en todas las elecciones celebradas en esos años pero después de expulsar a Nayib Bukele comienza lo que todos conocemos como la debacle del FMLN Sí para el año 2018 el FMLN obtuvo 23 diputados Sorpresivamente para el año 2021 el FMLN sólo obtendría 4 diputados Después de haber tenido 35 diputados como máximo pasaron a tener sólo 4 representantes en el primer órgano del Estado salvadoreño y esto hizo sonar las alarmas en el FMLN quien trató de recomponer su estructura partidaria y sobre todo los liderazgos pero ya era muy tarde habían cometido el peor error de su vida política que los llevaría a obtener en el año 2024 cero diputados y cero alcaldes sí por primera vez desde 1992 el FMLN había perdido toda representación en el poder de El Salvador se quedó con cero diputados en la asamblea legislativa y con cero alcaldes pero también con cero presidente y ese es el resultado de una serie de decisiones que se vinieron tomando en el FMLN a partir de la comisión política y también de los expresidentes pero también son resultado de los grandes casos de corrupción que se dieron en el seno del FMLN los salvadoreños hemos conocido mucha información sobre estos casos de corrupción que los veremos un poco más a detalle en otros videos Mauricio Funes el primer presidente que gobernó con la bandera roja es ahora un prófugo de la justicia está refugiado en Nicaragua para evitar una acusación de haber sustraído 351 millones de dólares de las arcas públicas su gobierno además será recordado por haber negociado con las principales pandillas la reducción de homicidios de 2012 y que con la decisión de expulsar al entonces alcalde de San Salvador Nayib Bukele el FMLN comenzó un proceso de desaparición que ellos nunca lograron reconocer con esta sola decisión el FMLN perdió más de 1.1 millones de votos en las siguientes elecciones marcando así el fin del único partido de izquierda del Salvador la pregunta es ¿qué pasará con los vestigios del FMLN? ¿logrará el Chino Flores revivir al FMLN? ¿logrará Anabel Belloso ganarle la Secretaría General del FMLN al Chino Flores? lo único que por ahora sabemos es que Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén ambos expresidentes se encuentran en Nicaragua y que la gran mayoría de los exfuncionarios del FMLN se encuentran siendo judicializados en casos de corrupción y muchos de ellos ya comenzaron a devolverlo robado esa es parte de la historia del FMLN que les quería contar en este día de cómo un partido que comenzó luchando en las montañas que ganó todo el poder del Salvador por 10 años que tuvo hasta 35 diputados tuvo dos presidentes cayó en la máxima desgracia política sí en la casi desaparición mis queridos amigos este ha sido el video de este día quería mostrarles un poco de la historia del FMLN y por qué el FMLN pasó de ser un partido que fue la principal oposición desde 1992 hasta el año 2009 a pasar a ser un partido con cero representación en los tres poderes del estado me encantaría saber su opinión qué opinan ustedes sobre el caso del FMLN qué opinan ustedes y cuál fue la razón principal para la casi desaparición del FMLN qué opinan ustedes si el FMLN logrará levantarse de esta situación y revertir y ganarse de nuevo la confianza de los salvadoreños todo esto quisiera que me lo dejen en los comentarios y en el siguiente video quisiera exponerles el caso del nacimiento de la derecha en el Salvador el partido arena lo vamos a ver en el siguiente video muchas gracias por habernos acompañado que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video chao suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole click a la campanita y activa la campanita